Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre si creen que hace falta más presencia policial en la isla, pero de forma especial en la capital. Hay policías, ¿dónde están metidos? Porque yo vivo aquí, en la calle Real. Sobre todo el viernes y el sábado, cuando viene toda la gente joven del parque, me imagino, de por ahí. Tú no te imaginas el zafarranchón, no hay derecho que a las 3 de la mañana que vengan todos esos chiquillajes estén tocando en los porteros. Hombre, ¿cómo te diría? Te lo digo porque me tocaron a mí. Que claro, tengo a mi hijo aquí y salgo corriendo, digo, pues ya le pasó algo. Es que es ingrato, oye, es ingrato. Yo creo que quizás por algún barrio, por alguna cosa, por ahí donde están metidos los... Pero yo creo que no, yo creo que Arrecife, lo vemos, nos queda tranquila, se gobierna solo, no hace falta ni haber guardia, ni policía. Esto es un país tranquilo. Ahora, en los barrios por ahí sí hay que tener cuidado porque, por lo que veo, están viendo unos robos por ahí en coche y en el que sacó. Pero aquí, en el centro de la capital, no creo yo que tengamos más guardia. Con los que tenemos, tenemos suficiente. Yo creo que sí. Sí, porque a veces va uno y pasa cualquier percance y no hay ni un policía por ahí. Dejada e insegura.